Y hola que tal amigos youtubers, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Assassin's Creed Brotherhood Y nos habíamos quedado en que habíamos terminado la secuencia 6, estamos en la secuencia 7 Pero estoy justo aquí cerca de una misión secundaria que esta señora se quiere suicidar Así que vamos a hablarle, a decirle, señora por favor, no se suicide, porque ya le empujo ¡Le empujo a Esparta! Oye que dure, bueno ok Cuidado, sé lo que es caerse de un tejado Estoy esperando a mi Lance ¿Aquí arriba? Me dejó al morir nuestro bebé Se unió a la banda de Chentoki ¿Qué es eso? Dicen que ahora mata, empuja a hombres desde lo alto Les dije que no les creía Pero, ¿lo crees? Sí ¿Qué le dirías si regresara? Saltaría ¿Por qué ibas a pagar tú por su crimen? Mi muerte le recordará el hombre que un día fue Con los pies en la tierra Lance suele andar deambulando por los tejados Encuéntrale y mátale Mata a tu objetivo con la oculta, ok Dos manos ocultas ¿Dónde está Lance? Por ahí, en los tejados Ok Ya no tendrás que preocuparte por ahí A ver, llega, llega hasta acá Ok, ya me están marcando más o menos una zona donde podría estar Eso ¿Qué es eso que me marca? Ah, ya, es un mensajero Eso es Hola, ¿cómo está? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere? ¿Cuánto me mira? Vamos a ver si tiene virotes Ahí está, claro Claro, bueno Eso Por aquí debe estar Está muy cerca, eh Pensé que me iba a llegar Eso Oye Acá hay un cartel mío No, espera Eso, ¿qué haces? Acá hay un cartel Acá hay un cartel Voy a quitarlo Eso es Ahora Vamos a buscarlo, ¿no? Ah, ya lo vi Desde aquí ¿Dónde estás? Ven acá Ay, me llevo ¿Dónde estás? No lo veo No me lo están mostrando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, ya Ya lo vi Bueno, fue un cuadradito No pasó nada Ven acá Ven acá Te voy a agarrar con el ojo oculto Ven aquí Ven aquí No te me escapas No te me escapas Ahí estás Ahí estás Ahí estás Te agarré Yo te agarré Seco Listo Así de fácil Por bugueada Por bugueada Nomás Requiesca Timpache No, Street Fighter antiguo Muy bien Ya que hemos terminado esta misión simple Vamos a ver qué es lo que podemos hacer por acá Vamos a robarla Muy bien, vámonos No llego No llego No llego Así llegaba Bueno, tal vez no se impulsó bien No, 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 no Eso me dolió hasta el alma Muy bien, vamos a la misión Que sea por allá Bueno Aunque sea encajó bien el rol ahí Pensé que se iba a quitar vida Pero no No, no, no Ahí tengo un cofre Eso nos va a ayudar Entonces Aluminio Por ahí ya está bloqueada No pasa Aquí hay un barquito Creo que nos toca justamente Donde el zorro, ¿no? Las misiones Ya hemos hecho de la hermana de Exia Hemos hecho con Bartolomeo Arca con el zorrito El zorrito loco Muy bien Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Y... Les hago bullying A los pobres guardias Ah, verdad No hemos ido a las tumbas de Rómulo No, esas cosas Tengo que sacar la armadura Ember había olvidado A ver si es que En el siguiente video Hacemos Una seguidilla De esas de las armaduras Así que Vamos a ver Vamos a ver primero la misión A ver Está aquí adentro Muy bien Acá tenés los dados Que son unos tramposos Estos acá Pero acá no importa eso A ver, que es una misión Buongiorno, Ezio Hola Es hora de visitar Al amante de Lucrecia Pietro Ajá Mis hombres Mis hombres ya le están buscando Moltoven Ezio Hay una cosa ¿Qué pasó? Dime Alguien alertó a Rodrigo Para que este se alejara del castillo Ya ¿Maquiavelo? ¿Tienes pruebas? No 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 podemos dejar que la sospecha Nos divida Los Borgia Saben donde están Nuestros espías ¿Por qué no hablan? Maestro Maquiavelo Preguntó por nuestra búsqueda De Pietro esta mañana ¿Ezio? Mmm Arreglando la fuga Mata a los atacantes Para asegurarte De que no descubran El lugar donde se halla El gremio de ladrones Y acompaña al zorro A rescatar a los otros ladrones Que están en peligro No bajes de Cinco bloques de salud Bueno Esto es más fácil En realidad Así que bueno Vamos 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 Antes de que vengan A fregarlo todo ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Maldito ¡Eco! Quítate Quítate ¡Eso! ¡Ay! ¡No me pesa a mí! ¿Qué te pasa? ¡Estás loco! Que vengan más Que vengan más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma Seco Me te voy Toma Toma ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cómo mato a la gente! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A mí A mí me lo sé Toma Acá lo Now Ahora en caballo En caballo Toca en caballo Ah no ¿Qué te pasa? Espérate ¿Dónde está el caballo? ¿Mi caballo? Ah ¿Qué te pasa así? ¿Pero qué haces Encio? ¿Este corre? Es la mía, pero ese caballo se lanzó un super santo. Sores. ¿Y esto qué? ¿Qué es para ustedes? Ok. Oye, ¿qué me vas a dejar a mí? Vengale, vengale. Vengale el bailecito de pies. Nada, seco. ¿Dónde vas? ¿Qué fue? ¿Qué le haces al caballo? ¡Eso! ¡Corre a tu caballo! ¡Zorro! ¡Corre a tu caballo! ¡No es el mío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Andiamo! ¡Andiamo! ¡Corre, zorro! ¡Corre! ¿Qué haces avanzando tan lento? Bueno, si tú no vas a ir, yo iré. Espera, ¿qué? No te alejes, no te alejes. ¡Vamos, zorrito! ¡Vamos! ¡Vamos, zorrito! ¡Vamos! No me empuje este zorro. ¡Zorro de grayao! ¡Me empuje! ¡Vamos, zorrito! ¡Vamos! ¡Vamos, zorrito! ¡Vamos! ¡Corre! El zorro le han quitado un cuarto de cuadradito. Bueno, no es mucho, pero cuando le quiten mucho. ¿Por qué el caballo del zorro es más rápido? Él es más rápido, el caballo del zorro es más rápido. Todo es más rápido, vean. Qué desgracia. El zorro, espérame. Ya estaba a tu altura, vean. Adición. Zorro, zorro. ¿Te me disparas o cómo eres? ¿Te disparo? ¿Te disparo? No, no, no. Espera, ¿qué pasó? Ay, ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi caballo? ¿Qué te pasa? Ay, ay, ay. Ay, lo tumbaron a zorro. ¿Qué pasa con bocina? ¿Qué pasa con bocina? No, en estos tiempos ya había bocina. ¿Qué pasa con bocina? Ya eres mío. ¡Vete ahí! ¡Andiado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me lo bole. ¿Has podido averiguar algo? El pobre ladrón. ¿Quién será asesinado esta noche? César ha enviado a un hombre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué interesante! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué haces dormido ahí? ¡Vámonos! ¡Miquelento! El mejor sicario de Roma. ¡Nadie escapa de él! ¡Eso lo veremos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Te gano, te gano! ¡Te gano, te gano, zorrito! ¿Es por acá? ¿Cómo es? ¿Por dónde es? ¡Ay, no! Ahora me gano. Voy a abrirme por otro lado. Yo estoy en primer puesto. Es carrera contra el zorro. ¡Vamos! No tengo virotes. ¡Maldición! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Se frenó? Se frenó mi caballo de la nada. ¡Ah, sí! Eso es lo que quería hacer. ¡Ay, ay, ay! Le disparé a la pobre chica. ¿A dónde vas? ¿Qué haces ahí? ¿Qué pasa? ¡Uf! Todo malo, huerfanitos. ¡Ah! ¡Me salió el caballo! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Seco! ¡Seco! ¡Y listo! ¿Qué pasó con mi caballo? ¿Tienes la información de Pietro? Es un actor y actuará en una representación teatral esta noche. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deja de dormir! ¡Maldita sea! ¡Contigo! ¡Siempre paras durmiendo! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¿Qué es ese caballo ahí? Faltaba que le ponga mi cartoncito para que suene como modo El tío quiere irte ese chingado Irte ese señor Por favor Estamos en el coliseo Coliseo Romano Romano ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué más falta? Ah, verdad, también me faltan estas cosas, ¿no? Ah, su madre, falta un montón de cosas de acá en el brother Ni siquiera terminé en el 2 Bueno Me refería a la verdad, si no me equivoco No, no te refería a la verdad, mi Dios Así que bueno Vamos Yo salto Ajajajaja Ajajaja, te gané Ajajajaja Te gané, te gané Ahora, claro, caminas, ¿no? Caminas para que me puedas alcanzar No, 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 no No Eres un... Eres un tramposo Arre Arre Y ahora, ¿qué? Oh Acá Ya sé dónde están Acá están, acá están ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te agarré y eres prevenido Ah, no, no me entiendo No 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 tengo valor No 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 Tú no te salvas, tú no te salvas ahí. Listo. Van a colgarle de una cruz. El borro Micheleto le atacará con una lanza. Ok. Bueno. Listo, terminamos la misión. Acá justo ahí mira un... un atalaya, pero creo que no puedo subir. Sí, no puedo subir por acá. A ver, vamos a ver cuánto cuesta la reparación de esta cosa. Ah, necesito destruir la Torre de Borgia. Está ahí al fondo. Bueno, a ver. Creo que esta es la misión. Vamos a hacer una mala misión. Y ya después haré lo como dije de la armadura de Rómulo y esa cosa. Así que vamos a ver. Si barbas locas que pasó. ¿Dónde está Pietro? No estoy seguro. Pero Micheleto espera en la puerta de la ciudad, al este de las Termas de Trajano. Ajá. Pretende disfrazar a sus hombres y que el primen parezca un accidente. Ajá. Él me llevará al amante de Lucrecia. Ezio, Maquiavelo, nos ha vendido. Ambos queremos negarlo, pero la verdad es evidente. Ya sabes lo que hay que hacer. O lo haces tú, o seré yo. Ay, ay, ay. Sin los ladrones del zorro voy a necesitar la ayuda de mis hombres. Más que mis hombres son más tristes. Y entonces llegó la nada. Sigue a Micheleto hasta donde se representa la obra. Mientras haya una forma de que los aprendices de asesino se infiltren en la representación. Uno de los aprendices de asesino... ¿Cómo? Usa los aprendices de asesino para asesinar a tus objetivos. Ok. A ver. Vamos entonces. Vamos para allá. Ya que yo quisiera ahora sacar eso del veneno. Porque ahora sí me va a servir. Ahora que no me doy cuenta. Esa de acá. Justo estoy aquí. A ver. Tendré que robar a la gente. Dame dinero. Bueno. Igual me van a tener de visto. Así que dame dinero. Eso es. Eso es. Dame dinero. A los más pobres. Este que les roba. Pobrecita. Unas cuantas. Boneas de esos pobres. No tienen nada. Bueno. No sé. Para llegar a los seis mil y pico creo que pasaban esa cosa. Voy a llegar a unos seis mil y pico. A ver si se puede. Ay. Ven acá. No huyes. No huyes. Necesito dinero. Deme dinero. 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 Necesito mucho dinero. Ok. Ok. Hay uno de esos. Caramba. Tranquilo. ¿Dónde vas? Seco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el guardia de acá? Es que se cayó del caballo de la nave. Ven, 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 ven. Ven acá. ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué? Ah, ya. Yo pensé que su pierna se había ido arriba. Ok. Ah, ya. Eh. Necesito más dinero aún. Pucha. ¿Dónde voy a conseguir ahora más? ¿Qué? De más dinero. Pucha. Que si no. Justamente como digo ahora necesito eso del veneno. Ahhhhhhhhhhhhhh Déjame. Déjame. Déjame pelear. Déjame dinero. Déjame dinero. Déjame dinero. 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 Señoras, déjame dinero. Señoras, no morran. Está bien que yo soy el ladrón, solo se retroceden unos pasos. Acá rompemos el cartel. Vamos, necesito dinero. ¿Qué quiere, señor? ¿Qué le paga a usted? Oye, se le vio todo. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ah, no puedo comprarlo porque está con la torre de borde. Necesito más dinero. No, por favor, no me peguen. Seco los dos. Acá les voy a robar a estos, tal vez tengan un poco más. O sea que le voy a pasar ahí todo el rato ahí buscando dinero. Bueno, a ver, lo voy a cortar hasta aquí un momento porque voy a necesitar dinero. Así que ya lo regreso apenas tenga unos 7000. Ok, nos vemos. Muy bien, ya regresé. Por fin pude obtener 7000 y pico. Así que espero que sea suficiente como para... Ah, a mí sienes... No pa' nada. Ok, no, voy a interrumpir memoria para un momento a ver si es que puedo comprarlo. Pablo, eso... De... De... Dele... miles de vivienda. Ah, ¿como se llama esta cosa de...? ¿De dónde está lo de Leonardo? Ah, ahí está ahí ahí está ahí ahí está ahí está. ¿Sí puedo? ¿Sí puedo? ¿Sí puedo? ¿Sí puedo? No puedo. Todo para nada. Qué desgracia. O sea, todo para que me diga que al final no voy a poder. ahora donde estará la L de leonardo, malditas bocinas, donde estará la L de leonardo 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 donde shinga estará pero si había hecho eso me equivoqué botón si, justo rompí una torre que estaba justo cerca pero ahora la L de leonardo desapareció y no la veo por ningún lado ni modo bueno lo voy a dejar mejor hasta aquí voy a intentar conseguir lo que les dije del veneno esto para nada hice el corte así que voy a intentar ir mejor para terminarla voy a intentar ir acá a este lado justo y hacer la torre de paso vamos a sacar un asesino nuevo espera, ¿por qué tengo 4000? oye, ¿qué? ¿me bajaron todo el dinero? si ya tenía 7000 ¿por qué me bajaron el dinero? tenía como 7000 qué mamada de todo el dinero que había sacado me lo habían bajado qué desgracia ahhh bueno ya bueno, lo que sea, sacaré un asesino romperé la torre de acá y listo con eso ya terminamos los comercios los comercios no abrirán sin su permiso ¿dónde está? los asesinos ¿dónde está? una mujer ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? sí, escolarito masur de metita ¡ahhh! ¡coma mía! no, no metes a mí no veo nada ¿qué es esto? listo ya ay dios la liberación de Roma ha empezado gracias seguiré con gusto tu valiente ejemplo ahora pasa la ambulancia justo ok, listo muy bien, ahora vamos a ir por la torre que está justo acá a la más cerca creo que está allá arriba uy, está allá arriba, mejor más fácil me la hace el santo rey pronunciará un discurso y un serbore alto de qué? alto de qué? a mí me vas a decir a mí me vas a decir alto a mí chistoso uy, caprecito, caprecito ok, no me vio sube, sube eso es por un poquito no llego eso es el hace qué? el hace qué? ay, no le puedo robar bueno, ya listo, hasta aquí lo voy a dejar entonces espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed Brotherhood y nos vemos en un próximo video amigos chao, chao así con la con salto de fe nos vemos, chao Gracias por ver el video.